¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Estamos de nuevo acá con Mario Cafiero, hablando del tema de la deuda, y queríamos ahora avanzar en un tema más pegado a esta realidad inmediata. Es decir, veíamos y el gobierno trata de vender, bueno, con la resolución de la deuda, la perspectiva de que entren capitales, etcétera, etcétera. Es decir, como si fuera el tema de la deuda el límite de los gobiernos. Si no me endeudo, no se puede gobernar. Ahora, hubo otras experiencias en la Argentina, en América Latina, donde hubo gobiernos que en su momento dijeron hasta acá llegamos. El caso de Ecuador, acá en lo que pasó con el propio Dualde, cuando daba la baña del ministro de Economía primero, después con Kirchner, que eso continuó, donde no se pagó, el famoso de presentación que hizo Rodríguez Sá en el Parlamento, vamos a investigar qué pasa y suspendemos los pagos. Entonces, ¿qué pasa cuando no se pagan las experiencias concretas? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Se hundió Ecuador? ¿Cayó en el abismo? ¿Qué pasó acá? Yo creo que hay una experiencia muy interesante para analizar desde el punto de vista político, que es la de Grecia. que el gobierno de Siripas decide convocar un plebiscito al pueblo griego para si se pagaba o no se pagaba la deuda, un gobierno de izquierda, y el pueblo griego un domingo decide, por casi un 70%, que no tenía que pagar la deuda externa. Domingo hasta la tardecita. No, a las 48 horas el gobierno de izquierda decide que va a pagar la deuda. Entonces, si no entendemos qué pasa por la mente de los gobernantes y cómo es la lógica del poder financiero, nos puede pasar eso, porque vos podés no pagar la deuda, vos podés declarar un default, vos podés hacer una reestructuración, pero el tema es que si vos no tenés montado una estrategia monetaria y financiera, tu gobierno explota. Y nadie quiere que el gobierno le explote en las manos, siempre quiere que le explote el que viene. Sí puede. Lamentablemente, estos son los gobernantes que nos tocan, van pateando la deuda, van haciendo parches. Digo porque yo me acuerdo que decíamos, si no pagamos la deuda nos caemos del mundo. Era como el cuento del cuco cuando éramos chicos, una cosa infantil. Como que ahora dicen, si Bacri no gana las elecciones, no vienen las inversiones extranjeras. O esto de no, hagamos bien los deberes para que nos presten, para que vengan e inviertan. Bueno, son realmente, digamos, relatos y construcciones absolutamente falsas, falaces, pero que tienen un punto de realidad en la dependencia de, digamos, en los modelos que son dependientes de los capitales extranjeros. Sería increíble pensar que la Argentina hoy tendría problemas de dólar cuando han fugado del país 500.000 millones de dólares. O sea, hoy los argentinos afuera del país tienen depositados 500.000 millones de dólares. O sea, ¿de qué reserva del Banco Central me hablás? O sea, entonces, evidentemente tenemos que tener una mirada profunda sobre la cuestión financiera y monetaria. Por eso, digamos, la discusión fundamental, ¿por qué el gobierno de Grecia decide pagar la deuda? Porque una vez que votó el pueblo, lo llaman al gobierno y le dicen «Mirá, si vos no pagás la deuda, los bancos retiran el circulante, empiezan a cancelar los préstamos, te paro la economía y tu gobierno explota». ¿Vos te acordás que en la década Clemenceau decía que la guerra era algo muy importante para dejar en manos de los militares? Nosotros tenemos que entender que el dinero y la moneda es algo muy importante para dejar en manos de los banqueros. Y hoy el dinero, la moneda, el circulante, en forma de préstamos, lo que hace que la economía se mueva mucho o poco, se caliente o se enfríe, haya recesión o inflación, esa la manejan los bancos. Ni siquiera los bancos centrales la manejan. Si nosotros no le quitamos el monopolio de emisión de dinero que en la realidad tienen los bancos, vamos a seguir siempre dependientos y colgados de esa liana. Los gobiernos que quieren hacer políticas populares tienen que pensar primero en una profunda reforma monetaria, en una profunda reforma del sistema bancario y financiero. Fíjate que así como no se investigó la deuda en el país, ningún gobierno tocó la ley de Martínez Dios de entidades financieras. Tenemos la misma ley de bancos de Martínez Dios. El cuadrito de Videla se fue del colegio militar, pero el de Martínez Dios está ahí presente, en el Ministerio de Economía, en el Banco Central. ¿Por qué? Porque es la misma estructura. Y a todo esto, esta estructura, es una estructura de saqueo. Es, porque si nos vinieran a prestar y a desarrollar, y que si uno diría, bueno, qué sé yo, vamos a ver qué pasa, pero es al revés, te vienen a saquear. Es, ¿cómo te hago endeudar en dólares para que vos fugues dólares? Es decir, para vos hay un vínculo, una relación entre la fuga de capitales y los endeudamientos. Es que para que fuguen capitales, no pueden fugar pesos. Si vos agarrás... No les sirve. Tienen que jugar... ¿De dónde los van a cambiar después? No se lo aceptan en ningún lado. Yo soy ingeniero. Para los ingenieros, nosotros tenemos principios físicos. La materia no se crea, se transforma. Si vos querés fugar dólares, bueno, traer... Primero la tenés que traer, no la podés inventar. Esto que parece tan simple, es así. O sea, es un mecanismo simple de dominación. Vos decís que hay que poner presidente a un ingeniero, entonces... No. Por lo menos este no. No, yo creo que tendríamos que poner presidente a alguien que dijera voy a hacer todo esto, que va a ser seguro muy lindo, educación, salud, etcétera, pero primero voy a tocar la cuestión central que es una nueva política monetaria y una nueva política financiera. Y, por ejemplo, establecer el derecho al crédito. O sea, dentro de los derechos sociales, el derecho al trabajo, la salud, la vivienda, tiene que haber un derecho al crédito, porque vos es muy difícil que puedas, digamos, trabajar o tener una actividad productiva si no tenés derecho al crédito. Y hoy en la Argentina no hay crédito. No solo no hay crédito, sino no hay circulante monetario. En la Argentina el circulante monetario es del 32% del producto bruto. ¿Sabés cuánto es en Brasil? 75. Y en Chile 119%. O sea, esto de que emisión cree inflación es, digamos, una fórmula muy simplota, es mucho más complejo el tema. Hay que crear instituciones financieras. Hay que recrear instituciones que conserven el ahorro y presten a los sectores populares. Es así. Lo hizo Perón, va. Perón nacionalizó los depósitos en el 45 y los nacionalizó en el 73. Por eso pudo tener una política independiente, si no, no la podía haber tenido. Estos días se hizo una convocatoria por la constitución de un foro por el tema de oponerse al tema del bono y a las deudas ilegítimas. ¿Cuál crees que puede ser una agenda de trabajo posible para ir parando esto, pero no parándolo solamente en torno a esto del bono de los 100, donde ya está circulando, ya se está manejando, sino qué se puede ir haciendo para que esto progresivamente en la sociedad pueda ser primero entendido, para que después se pueda llegar a pelear por esto? Sí. Lamentablemente después del 2003, 2004, es como que este relato del desendeudamiento es como que desinfló en los movimientos populares la vigencia del tema de la deuda. La gente empezó a decir, bueno, ya no es problema, ya nos desendeudamos. Bueno, cuando Macri de alguna manera empieza este nuevo proceso de endeudamiento externo, creo que se vuelve a despertar una conciencia, pero que tiene que ser más estratégica. O sea, yo, discúlpenme, no quiero que venga mañana un ministro de Economía y diga, no, no voy a investigar la deuda, yo creo que tiene que ser algo, digamos, muy claro dentro del movimiento popular. Hay que hacer un cambio en lo financiero, hay que hacer un cambio en lo monetario, hay que hacer un cambio en la ley de identidad financiera y hay que decirle al poder financiero que nuestra idea es no depender de ellos. Y si no dependemos de ellos, le podemos poner límites. Es decir, viste las parejas, esas parejas donde hay esa relación nociva de abuso y que muchas veces es producto de que, por ejemplo, no sé, se da en muchos casos, ¿no? Que la mujer, como depende económicamente del hombre, soporta los abusos. Bueno, esa es la República Argentina, ¿no? Y soporta los abusos porque depende del capital financiero. Y bueno, tenemos que buscar no depender de ese capital financiero internacional porque los recursos los tenemos. No somos un país que no tenga capacidad de ahorro. No somos... No somos poniendo ni una menos a nivel financiero. Claro, ni una más sería. Ni uno menos, ni un menos ocupado, ni una menos fábrica, ni una menos pyme por culpa del sistema financiero. Porque verdaderamente es un genocidio económico. ¿Por qué? Porque toda esta política monetaria de subir la tasa de interés, de sacar el crédito, mata, elimina determinado tipo de personas económicas, que son las pymes, que son las cooperativas, que es el pequeño comercio. Lo vemos a diario, según. Camina por la calle, cerrado, cerrado, cerrado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Esa gente no quiere trabajar más? ¿Ya no hay más necesidad de actividad económica? No, no hay más plata. Cuando firme el default y durante un tiempo no giramos los intereses y demás, ¿qué pasó en Argentina? Año 2001, 2002. Bueno, lo que pasó primero fue una gran devaluación. Ese es el tema. Fíjate cómo está ligado lo monetario y lo financiero. Un país como Argentina, que estaba el dólar a un dólar, un peso, lo lleva a casi cuatro. Y la sociedad argentina acepta ese nuevo valor del dólar. Y genera eso un cambio sustancial de la ecuación económica. Lo que hace que la Argentina pueda empezar a hacer una serie de actividades que antes no podía hacer. El valor del tipo de cambio es fundamental. La Argentina hoy tiene un valor, el uno a uno de la convertibilidad es un poroto alrededor a lo que pasa hoy con el dólar. Está retrasado el dólar y eso hace que vayan cerrando muchas fuentes de trabajo. O sea, esto de Pépsico. Pero otras cosas es porque el tipo de cambio no da para que... Está bien, son una multinacional, ya sabemos. Dejemos de lado todo lo ideológico y real que existe en relación a cómo las corporaciones hacen lo que quieren. Pero vamos al análisis microeconómico. Hay un problema de tipo de cambio que hace que muchas actividades no sean rentables en la Argentina. Y ese retraso del tipo de cambio se agrava con un gobierno que trae capitales financieros porque cuanto más dólares traes más baja el valor del dólar, sube el valor del peso y hace inviable detener las... Escuchame, hasta el campo que lo apoyó como loco a Macri hoy se está quejando. Hoy el campo dice no, me cierran las cuentas. Con un dólar de 15 no puedo exportar. Bueno, fíjate en dónde estamos. Por eso la cuestión monetaria y financiera van de la mano. Hay que hacer un sistema integrado coherente, equilibrado que, como decía la Constitución del 49, poner el capital al servicio de la economía y no la economía al servicio del capital. Ni más ni menos. Bueno, esta ha sido una misión de resumen latinoamericano. Hablando de esto último, hace poco se acaba de publicar que desde que asumió Macri cuatro de cada cinco dólares que vienen del exterior van a la bicicleta financiera. Claro. Con lo cual se siguen y ahí viene todo el negocio este después de llevarse a partir de ahí una ganancia fabulosa en corto plazo de llevársela afuera. Si estamos viendo uno de los temas que son claves, han sido, son claves en la economía argentina, pero no en la economía, en la vida de los argentinos, porque de esta situación depende la vida de cada uno. Entonces pensemos acerca de cuál es el futuro que nos espera si conservamos esta misma metodología de trabajo, si continuamos endeudándonos para que eso se suponemos, decimos que va a ser la base del crecimiento y en realidad todos los endeudamientos han sido la base de nuestras miserias. Nos veremos en la próxima semana con otra edición de la Suma Latinoamericana. Gracias Mario Cafiero. Gracias a la audiencia. Gracias a la audiencia. Gracias a la audiencia. Gracias a la audiencia.